Diez temporadas de participación. Las participaciones en Liga Nacional abarcan muchas cosas. Sueños, ilusiones, deseos, explosiones de alegría y muchos momentos de bronca. La fidelidad de la hinchada peñalorense fue puesta a prueba año a año y jamás se quebró. Creció y creció hasta convertir en ser reconocida como la mejor del país. La noche del 31 de mayo, esa pasión, ese sentimiento, se transformó en un volcán de alegría. La final es para el campeonato. 84 a 70. La llevaba allí Zucaski. Se paran todos. Ya nadie quiere jugar. Ya el campeonato es de Mar del Plata. 20 segundos. Todo el mundo aplaude. Se le va a acabar la posición independiente. Zucaski con la pelota. Entran todos a la cancha. Cuidado que hay que seguir jugando. 15 segundos. Va a terminar. Va a terminar. Término. Término campeón Peñarol. Campeón Peñarol. ¡Triste Mar del Plata! ¡Festeje a todo ruido! Mientras en la pampa los jugadores daban la vuelta olímpica, acompañados por un nutrido grupo de marplatenses que, fieles a la convicción de salir campeones, dieron el aliento permanente durante todo el juego y dijeron, presente a la hora del festejo. ¡Fieles, fieles, fieles, fieles! ¡Fieles, fieles, 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 fieles! ¡Fieles, fieles, 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 fieles! En la pantalla gigante, instalada en el gimnasio Américo Gutiérrez, se podían observar las palabras por años más esperadas. Peñarol campeón Y los hinchas comenzaron a festejar Y la sede del Mil Rayitas Pista de aterrizaje De todos los que querían compartir Semejante alegría Nuestra diagonal Perfumada por los tiros De tiempos atrás Y es que hay algo que nos une Y Mar del Plata comenzaba a vivir una noche especial Todas esas emociones contenidas durante la televisación O para aquellos que lo palpitaron por radio Y como por arte de magia Las calles de la ciudad se fueron poblando de alegría Y los colores azul y blanco predominaron Y esto es algo que hace años que vengo siguiendo Peñarol Y la verdad que esperaba este momento como nunca La verdad que es indescriptible La verdad que creíamos que íbamos a festejar Pero la gente que ha venido La gente tan contenta La verdad que esto es muy bonito Que mirá, recién estaba con los zancos Y uno dice del zanco Haciendo un trabajo de mimo El mimo era toda la gente acá De fiesta Abrazándose Besándose Cantando juntos algo Es una señal Es una emoción Un sentimiento Y bueno Esto es la alegría de la gente La alegría de los directivos La alegría de la gente que apoya el básquet de Peñarol Y bueno Y de los jugadores por supuesto Que yo nos quisiera ver Para que esto sea una realidad No aguantaba No aguantaba por venir por el club No había venido Y bueno En esta oportunidad vine Y la verdad que Que estuve aguantando un poco Y cuando llegué Viste Se me cayó en un par de lágrimas Porque la verdad que Fueron muchos años que estuve en el club Y bueno Estoy re contento Por lo que es el club Por la gente Por los jugadores increíbles Por los dirigentes Y bueno Por el básquet de la ciudad Que creo que Mar del Plata se lo merece Es un momento histórico Para la ciudad Para Peñarol en particular Pero yo quiero recordar Que hace 10 años Esto comenzó con gente Con una ilusión Gente que usó la firma Para Como Miguel Para que Peñarol hoy esté Como Raúl Sartora Que hoy decía Que estaba del cielo Que de allá Está disfrutando Este triunfo De Peñarol Este campeón De Peñarol Para todos los dirigentes Que pasaron Para los jugadores Para el negocio Que recién estaba Que le enseñó a jugar A mi pibe Para los chicos del club Esto es Historia Estamos marcando historia Para toda Toda la gente Que gusta el básquet De Mar del Plata Esto es para ellos Para aquella gente Que en un momento Pensó mal Que Peñarol jugaba Un sexto partido Y esto no es así Se demostró Que en la Pampa Fuimos campeones Dimos la vuelta olímpica Y creo que Estamos un hito histórico Para la ciudad De Mar del Plata Dale campeón Dale campeón Dale Peñarol Dale campeón Dale Peñarol No puedo dejar No puedo dejar En este momento De acordarme De algunos apellidos Y alguna gente Que cuando Estábamos en comisión Y soñamos Con el proyecto Del básquet Lo veíamos lejano Algo que Nadie creía No me puedo olvidar De Roberto Tálvarez Con marchas Contra Idas y venidas Pero No puedo olvidarme Porque tiene mucho Que ver en esto Me quiero acordar De Miguel también Porque es el básquet De Peñarol Es una alegría Tan grande Que tengo hoy Como si me vienes A cara grande Se nos dio un campeonato Que realmente Peñarol lo merecía Porque tenía el mejor De la liga A pesar de tener Un jugador menos Y bueno Festejando acá Con todos los amigos Una alegría Muy desbordante Sinceramente Muy desbordante La verdad que Es la alegría más inmensa Que tengo A nivel básquet Y mi padre Un partícipe de todo esto Y un beso muy grande Para él Y para los jugadores Sobre todo Silencio Para Kirmen Que está muerto Ruso querido La Peña está contigo Ruso querido La Peña está contigo Ruso querido La Peña está contigo Ruso querido Esta situación es grandísima Es una cosa que evidentemente Es histórica Es histórica No tiene nombre Estamos todos contentos No solamente la gente De Peñarol La gente del básquet Sino también La ciudad de Mar del Plata Porque me he enterado Que por todos lados De las calles Están festejando Este triunfo de Peñarol Que sin ninguna Alegría A toda la gente Que evidentemente Hicimos algo por el básquet De hace años Nosotros estamos con Peñarol Y realmente estoy muy contento Porque el aprecio que yo tengo Por Urcioli Y no solo como deportista Sino como amigo Porque realmente Siempre estuvo En las malas Es increíble Y por eso estoy muy contento Y un recuerdo Para aquel Peñarol De los años 50 Aquel del básquet De los muchachos que se fueron Como el gallego Álvarez Aquellos compañeros Como jugamos con el negro Con Julio Beto Gerometa Cachi Mañera El gordo Mañera Vos también jugaste con nosotros Hola Hola Peñarol 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 No me entran las palabras Realmente no me entran las palabras Para expresar esta alegría Que no solamente es De Peñarol Sino también de todo Mar del Plata ¿Qué alegría esto De festejar un campeonato? Por supuesto Ruso Vos que has acompañado Todo esto Y junto con Pedro Sabés de las angustias De la felicidad De las tristezas En fin Todo lo que te habrán dicho Ya los demás Pero bueno Se culminó Pero lo importante Este no es Peñarol Yo creo que en este caso Lo importante es Mar del Plata Eso es lo más importante De todo Fuera de toda bandería Todo de un equipo De otro Esto le hace grande A Mar del Plata Hoy es Peñarol Mañana puede ser Quilmes Pasado será Aldo Sibes Si surge O cualquier otro equipo Y yo creo que La niñez La muchachada La juventud Tiene que aprovechar Este momento histórico Para poder desenvolver No solamente En un deporte Es varios deportes Bueno eso es lo que Engrandece la ciudad Y es lo que queremos Para la ciudad Desde hora muy temprana Camino al peaje De la ruta 226 Los medios Se apostaban Para que a la hora Señalada La cobertura Fuera espectacular Las estructuras Mucho más allá De lo que acontece Al ambiente del básquetbol Nos tocó ver gente Que nunca vemos En una cancha Por ejemplo Ya uno a través Del tiempo que concurre Casi tiene las caras Más o menos conocidas Pese a que el caudal De gente Es de 5.000 O 6.000 personas Pero ahí había gente Desde Balcarce Hasta la municipalidad Se calculan 40.000 50.000 personas No sé cuántas Algo fantástico Pienso que Que está dentro De las cosas Que son Incomparables Periodísticamente Algo Del cual nosotros Mamamos con convicción Y llevamos adelante Y pregonamos Tuvo su éxito deportivo Y como ciudadano La felicidad enorme De que colores Que representan plata Estén en el mayor Sitial de la elite En este caso Del básquetbol nacional Ya instalados En el peaje El arribo De algunos hinchas Procedentes De Pico Daba un panorama Más certero De la horribo A los 1.500 kilómetros Valieron la pena Porque eso De estar ahí Cuando cortamos Las redes Y eso Es una cosa Que no se vuelve A ocurrir Ni a ver No sé Es una cosa Indescritible Y acordarme Por ejemplo Cuando viajábamos A Puerto Madryn Arriba de un micro Haciendo sándwiches De milanesa Con los jugadores Gurí pedazo Cazándome la lechuga Caña miñán Y dándome el tomate Y viajar Sin medio Sin nada Pidiendo algo Para que nos dieran Para comer O sea Se debieron a la mente Todas esas cosas Y gracias a Dios La liga se profesionó De una forma Donde ya es Completamente distinto Habrá estado Todo No sé si más lindo A lo mejor Me quedo con aquella parte Pero gracias a esa parte Está esto Por ejemplo Cuando los hermanos Otálver Iniciaron todo esto Cuando el primer partido Contra Sierra Vallas O sea Se vienen a memoria Un montón de cosas Anoche cuando levantaban La copa esa No sé Se me caían las lágrimas Y me acordaba De todos esos momentos Todos los móviles De CCTV Se apostaron Para escoltar Al campeón Constituye Uno de los acontecimientos Más trascendentes Que ha tenido Yo no diría El deporte De Mar del Plata La vida La vida Marplatense Creo que es el premio Al esfuerzo De muchos años De mucha gente De periodistas De dirigentes Y de jugadores Que en algunos casos Hasta tuvieron que Hacer rifas Y hacer una cooperativa Para poder subsistir Y jugar al básquetbol Cuando a las 13 y 30 Se visualizó el micro Que traía la delegación Del campeón Ya eran muchos Los simpatizantes Que estaban presentes Para sumarse A la caravana De la recepción Y partió la caravana Rumbo al centro De la ciudad Y partió la caravana 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 A la altura de Sierra de los Padres fueron muchos los que se sumaron. Algo que no se puede imaginar ni decir con las palabras, verdaderamente. Uno lleva a Peñarol desde toda la vida. Es todo lo que puedo decir. Algo que llena todo lo que un deportista puede soñar en este momento. Y llegando a Laguna de los Padres era increíble la cantidad de gente. Ya en la rotonda del hipódromo la alegría de la gente era desbordante. ¡Gracias! 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 Lo merecíamos este triunfo. Y ver lo que pasó a Cámara de Plata, que toda la gente nos acompañó tanto, esta es una cosa que yo no lo esperaba ni nadie lo esperaba. Pensábamos que cuando íbamos a ir a la caravana íbamos a hacer nada más que los de Peñarol. Pero a medida que avanzábamos y avanzábamos y veíamos tantos autos, ya era increíble lo que pasó. Me da la impresión de que son toda la gente de Peñarol, no son toda Peñarol. Pero lo sintieron como si fueran de Peñarol. Somos de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Dale, campeão! ¡Dale, campeão! ¡Dale, campeão! Y respeto desde lo más mínimo, desde el simpatizante, el socio, desde más abajo hasta el más encumbrado de los dirigentes, rescato el esfuerzo, el cariño, el fervor que pusieron todos y cada uno para que esto fuera una realidad. ¡Vamos, la fe! ¡Tenemos que ganar con la vuelta y que de directo le va a tenerlo, porque el racista te vivimos a ver, ¡Vamos, la fe! ¡Tenemos que ganar con la vuelta y que de directo le va a tenerlo! Este reglamento que ha tenido Peñarol obteniendo el título de campeón de Liga Nacional 99-24 ha sido algo sumamente brillante, fundamentalmente por lo que el pueblo de Mar del Plata, muy necesitado de triunfos, salió a la calle a brindarle el apoyo a un equipo que tuvo que trabajar duro, que tuvo demasiados inconvenientes durante todo su torneo para poder lograr el coronarse. Subidos a un tráiler, comenzaba por la avenida Luro el lento traslado hacia la intendencia. ¡Ale, campeón! 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 ¡Ale, ¡Gracias! 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 Fue una emoción, una de las emociones más lindas de mi vida. No me la imaginaba como un marplatense, como hincha de Peñarol. Todo lo que vivimos, todo el recibimiento que tuvo Peñarol. Esa llegada a Mar del Plata fue una cosa que va a quedar en el recuerdo, no solamente mía, sino de todos los marplatenses que amamos este deporte. En la puerta de los colegios, o sobre la misma avenida, los niños también fueron partícipes de la fiesta inolvidable. Y Wallace Bryan no pudo resistir a la tentación de festejar con ellos. El Día, es una cosa que llevo dentro, viste, es la mitad de mi vida. Tiene toda una vida en México, no solo el billion. realmente fue una cosa apoteótica se perdió tal vez un poco de objetividad estábamos todos enchufados con muchas ganas tenemos ganas de explotar también tenemos ganas de explotar el básquet de Mar del Plata fue realmente una cosa que no tuvo para engordar la justicia recuerdo que es para destacar este cuando llegamos nosotros viajamos atrás del colectivo cuando llegamos a Maratata al peaje que eran las 12 aproximadamente mucha cantidad de gente llegamos estuvimos hasta las 2 de la tarde a paso prácticamente de hombre a la municipalidad y había tres mil personas más o menos esto la verdad que es un sueño cuando vos te acotás a dormir y soñás y no lo podés querer cuando te levantás esto es una cosa igual para Maratata para toda la ciudad y te digo quiero hacer un agradecimiento muy especial para nuestro esponso para CTV en nombre de Piovano y Pucheta que tanto nos vienen colaborando y han colaborado en las buenas y en las malas hoy estamos en las buenas bueno hay que disfrutarlo esto gracias Rubén para mi familia para mis hijos para todo no sé qué decirte no tengo palabras Peñarón es un sentimiento es una pasión descontrolada es todo de la vida es todo de aquí viene transformar esto en esta fiesta maravillosa que es Peñarón y yo como dirigente como tengo que pensar que Peñarón tiene que crecer ¡Gracias! 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 Hasta los quilmenios sintieron la necesidad de sumarse al pectejo de sus primos queridos. ¡Gracias! 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 Me pareció una cosa bárbara, me pareció una cosa adulta, me pareció una cosa excelente. Más allá de la rivalidad, más allá de lo que puede separar a dos equipos en la disputa de algo, en la disputa de un título, en la disputa de un triunfo, me pareció excelente la idea de Quilmes. Quilmes necesita a Quilmes. Quilmes necesita a Quilmes, ojalá siempre se den el abrazo final, festejando uno u otro. ¡Gracias! 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 Lo de la Plaza San Martín, inolvidable, comparado quizás con lo de Ubaldo Néstor Saco cuando ganó el título mundial de boxeo, pero aquí no valen las comparaciones, aquí lo que vale es ver al pueblo feliz, contento, recibiendo al deporte de la ciudad como gran campeón del básquet argentino. En el caso de Peñarol fue algo muy especial, se dice que 30, 35, 40 kilómetros distantes de Mar del Plata ya había gente esperando a este equipo, a este conjunto, a este club que nos dio para nuestra ciudad una de las más grandes satisfacciones que se recuerdan. Con el básquetbol, hace 5, 6 años, los amantes del básquetbol, en Mar del Plata hay algunos que creo que hay que rendirle un homenaje, Secuelo, Jorge Tauler, el ruso Muñoz, que desde hace muchísimos años están luchando por este deporte que nosotros no creíamos que pudiera tener la popularidad que realmente tiene. Los triunfos ayudan, pero nos ha dado la gran satisfacción de pensar que, para los del fútbol, que si es ejemplo un equipo de Mar del Plata es campeón, compitiendo River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Boca, por supuesto, ubicó al básquet de Mar del Plata en lo más grande, en lo más alto del deporte argentino. Este campeonato lo ganamos y gracias al apoyo de todos ustedes, a la buena onda. Gracias. 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 Gracias Mar del Plata. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! Hola. Yo quiero decir gracias a todos los de la apoyo a nosotros. Estuve mucho para mi corazón. Ellos están conmigo en todos los lados. Los campeones recibieron el mejor regalo de sus vidas, una ciudad que les brindó su afecto, el reconocimiento a aquellos que hicieron posible el sueño de muchos, la realidad de pocos, ser campeones. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.